hola que tal bienvenidos a un nuevo buenos días blog o frío blog o como queráis llamarlo blog madre mía sueños días ya estamos ya estamos en diciembre estamos a unos fantásticos a ver si se marca ahí un grado bueno la moto marca 2 el termómetro de la calle marca 1 no sé a quién creerme y ya estamos aquí hoy de buena mañana madrugando para ir al trabajo vamos a poner las calles pero antes de poner las calles hay que hay que tomarse un cafecito eso es lo primero no me acordaba yo de los madrugones que malos son los madrugones sí señor el caso es que no tengo frío a ver si calientan un poquito los puños eso sí porque yo siempre voy con guantes de verano me gusta tener tacto y eso sí hasta que no calienten un poquito los puños pues tengo las manitas un poquito frías de la chaqueta pues no me puedo quejar la verdad que ni frío ni calor bien no no noto nada y bueno de qué va esta semana de que vamos a hablar esta semana esta semana de que va pues aquí en españa es una semana un poco atípica porque hay dos días festivos y mucha gente lo que tiene es puente y empalmará pues el puente de mañana martes con el puente del jueves me parece bueno el jueves también es festivo bueno total que la gente mucha gente tendrá fiesta y fantástico vais a estar de fiesta ya eh y que se nos pasa esta semana en un volando y estamos ya a mitad de diciembre y se nos acaba el año en un momento en un en un momento 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 en un la BMW porque pierde un poquito de agua, la llevaremos esta tarde, pierde un poquito de agua por la bomba de agua, por el sumidero de la bomba de agua, creo recordar o creo entender que es por ahí, los chicos de BMW lo mirarán en garantía y procederán a hacer lo que tengan que hacer, si es una junta, si es la bomba de agua en sí, y ya está, eso es, madre mía, madre mía que frío, madre mía que sueño, madre mía que todo, ahora así de buena mañana, y que más, es importante, mañana, bueno yo no soy muy futbolero, yo no soy de fútbol, pero bueno, algún partido que otro sí que me hago, sí que lo vemos y ahora con el mundial este de Qatar, pues mañana tenemos un partido de alto riesgo, tenemos España, Marruecos, que porque es de alto riesgo, pues porque quien gane o quien pierda, da igual, yo creo que aquí en España se va a liar, es una cosa que bueno, que es una pena, pero yo creo que va a ser así, hay gente que no va a tener mejor postura y gane quien gane se va a liar, es una pena, es una pena, pero bueno, el ser humano, el mundo es así y hay que respetarlo, y nada, poco más, esta semana, poquito más, que llevamos a la perla, a que le miren la pérdida esta de agua, y nada, ya prepararla, pues eso, para el viaje de Cerveña, que ganas tenemos, que ganas tenemos, y ya está, esta semana, poquito más, que frío, que sueño, que de toto, tenemos de todo hoy, y empezamos así la semana, ala, chicos, lo he dicho, si queréis ver el último vídeo de Schuber, del nuevo E2, que tuvimos la ocasión de probar, pues lo tenéis, supongo que os saldrá por aquí, ahora cuando acabe esto, y si no, pues nada, nos vemos la semana que viene, si queréis, aquí nos pasamos lista, y lo dicho, generoso no seas, y arrasa con lo que veas, chao, nos vemos, adiós. ¡Gracias!